Debutó Argentina en Rusia y gracias a Electra veremos cómo se vivió la fiesta gaucha en las afueras de la arena Spartak en el debut de Messi y compañía. ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Ferce, ferce, ferce, ferce! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos y debutó argentina 1 a 1 del marcador no era el resultado que todos esperaban acá en Rusia. Vimos salir molesto a Messi, a Higuaín, a San Paoli Los aficionados también un poco molestos No era el resultado que querían Era un juego accesible para la selección albiceleste Pero bueno, así es el fútbol Este enlace llegó gracias a McDonald's Y hablando de McDonald's Mañana los niños que ganaron la promoción de McDonald's Estarán en el partido Alemania-México Y saldrán de la mano de los jugadores de este encuentro Entonces, gracias a McDonald's Nos despedimos Siempre recordándoles que estén pendientes de nuestras redes sociales Y en el sitio web soy502.com